El escenario político paraguayo es básicamente el mismo monocorde, monótono, aburrido y mediocre idéntico al que teníamos en 1998 cuando yo comencé a escribir. Ha variado los hombres, ha variado las perspectivas de la oposición, ha variado las circunstancias de la transición pero no ha variado el partido colorado, no ha variado la calidad de la democracia, no ha variado la calidad de vida del Paraguay. Está el mismo partido de gobierno que estaba en 1998, las perspectivas de que la oposición tome el poder son tan lejanas como en 1998, el país sigue tan pobre como entonces, el país sigue tan atrasado culturalmente. Si hacemos una visión de lejos, si nos ponemos a distancia suficiente, el Paraguay sigue siendo el mismo paísito atrasado, mediterráneo y aislado que era en 1998. Podemos tener visiones más cercanas y ser menos pesimistas y decir, ojo, pero nos hemos convertido en una gran potencia exportadora de soja, pero hemos avanzado mucho en ciertos segmentos educacionales, en ciertos... Sí, 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 pero en general yo veo un país que pudo haber hecho en un cuarto de siglo muchas más cosas y avanzado mucho más. Siento que mi respuesta es pesimista, pero siento también que es la respuesta más objetiva que puedo dar. ¡Gracias! ¡Gracias!